La corona británica ya abandonaron, pasada las 10 de la mañana, ahora escocesa, la residencia de la corona británica de la familia real de Balmoral, ahí en Escocia, dando comienzo al recorrido que la va a llevar por 170 kilómetros en carretera hasta el palacio de Holy Roadhouse, que se encuentra en Edinburgh, en Edimburgo, capital escocesa, un cortejo fúnebre que va a pasar por distintas localidades de ese país, se espera que llegue de hecho al palacio de Holy Roadhouse a las 4 de la tarde, hora local, donde será recibida por guardias de honor del regimiento real de Escocia, es parte entonces de la imagen en vivo que están mostrando las agencias de noticias, los medios británicos de Reino Unido también con respecto a lo que son estos 10 días de luto y también de protocolo de actividades de instancias que llevarán a que en algún minuto los restos de la reina Isabel II sean trasladados hasta Londres vía tren. En este minuto estamos viendo lo que es el cortejo hacia ese palacio, son 6 coches oficiales que forman parte de este, y uno de ellos viaja a su hija, Ana de Inglaterra, que quería acompañar a su madre en su último viaje de Escocia a Edimburgo, junto a ella está su marido, Sir Timothy Lawrence, que en otro vehículo va el ministro Crathie Crick de la iglesia a la que la reina asistía cuando se quedaba en Balmoral, su residencia de verano, y un representante en la oficina del Lord Chamberlain. Hay distintas muestras de afecto también a la familia real, a la corona británica que se han dado en la residencia de Balmoral, también un equipo de residencia revisando el día de ayer lo que fue la proclamación del rey Carlos III y las actividades que tuvieron sus hijos, William, Harry, un minuto en este caso también Meghan Markle, los principios legales, ya los primeros que yo comentaba, en saludar a las personas que estaban apostadas en los distintos puntos para dar las condolencias a la familia real, y por supuesto también la expectación con respecto a lo que van a ser estos días de recuerdo, de admiración también por la figura de la reina Isabel II, recordemos que murió esta semana, rodeada de sus familiares, tranquila como señalaban desde el palacio de Buckingham, y comienza también lo que son los protocolos funerarios, que son parte que ha sido actualizado, recordemos 70 años de reinado de Isabel II, actualmente estamos viendo también imágenes de lo que han sido las personas que se han agolpado al palacio de Buckingham, a distintos lugares de la realeza, donde justamente se han dejado ofrendas florales, donde se han llevado carteles, velas, y por sobre todo la admiración a la figura en, claro, un tema que hemos estado analizando aquí en TVN Canal 24 Horas, lo lejano que puede ser una monarquía para nosotros aquí en Chile, pero de todas maneras, desde la experiencia de los tiempos modernos, una discusión bastante conyuntural, más que conyuntural, bastante de tendencia, en términos de lo que puede ser la mirada sobre lo que es la corona británica, pero por sobre todo, leí a bastante transversal la admiración y la figura histórica que representaba la reina Isabel II, que para muchos pasa a ser ya una leyenda, y el desafío, los desafíos que representa para el nuevo monarca de Reino Unido, en este caso, Carlos III, quien fuera proclamado el día de ayer, a la espera también de un tiempo más, por supuesto, lo que será un acto clave de la coronación. Estamos viendo a mano derecha de su pantalla, pantalla dividida, lo que fue ayer la proclamación del rey Carlos III, sus palabras también a sus súbdictos, y la imagen del dron de agencias internacionales con respecto al cortejo fúnebre de los restos de la reina Isabel II, que se está llevando entonces al palacio de Horry Roadhouse, en Edinburgh, capital escocesa, para cumplir con lo que son los protocolos también, y el cronograma que se ha establecido desde el palacio real, desde el palacio de Buckingham, y finalmente también por los deseos de la familia, en un minuto de hecho, hay que recordar que los súbdictos podrán participar de este velatorio, la primera ministra de Escocia también, Nicola Sturgeon ha asegurado que es un momento triste y conmovedor al ver que su majestad la reina ha dejado su abado Balmoral por última vez. Hoy, mientras viaja de Hamburgo, Escocia, rendirá homenaje a una mujer extraordinaria, son las palabras que ha entregado en las últimas horas la primera ministra escocesa. Así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que es este viaje de los restos de Isabel II, varios actos en su honor que se han desarrollado en distintos países, desde la Commonwealth, también en Reino Unido, en Inglaterra, probablemente tal, también en Escocia, en distintos lugares. En las últimas horas, de hecho, el arzodispo de Caterbury, Justin Weebly, ha oficiado un servicio especial en honor a Isabel II, en la catedral de Caterbury, donde se reunieron... ...